Hola, ¿cómo les va? ¿Bien? Ok. No había prendido el micrófono. ¿Bien? Ok. En este video lo vemos en dos partes. Primero vamos a ver los requisitos que nos dice Unity que necesitamos para usar su motor. ¿Bien? El detalle es que el problema es que vamos a ver qué es lo que nos pide. ¿Bien? Y después, la segunda parte yo voy a contarles los requisitos que yo tengo en mi máquina y si me sirven o no. ¿Bien? Vamos a hacer eso del otro lado. ¿Bien? Requisitos para sistemas para la versión de Unity. Ok. Para desarrolladores. Sistema operativo Windows 7, 8, Series Pack 1, más 8, 10, versiones de 64 bits y Mac OS o Mac OS 10.1. Ok. O sea que básicamente nos pide un sistema operativo de 64 bits. ¿Bien? De los últimos, los más recientes, son 7, 8, 10. ¿Bien? Y la versión 7 nos pide que sea de Pack 1 o superior. Bien, ahí estamos bien. Nos pide Mac OS 10.1 o superior. Y bueno, dice que no está aprobado con las versiones de servidores de Windows o de OS X. Ok. Tengan en cuenta también que también hay una versión de Unity disponible para Linux también. Tanto bien eso podría ser en Linux. Pero bueno. Esto se basa en la versión principal, la rama principal de Unity, que la rama principal de Unity es enfocada para Windows y para Mac. La rama de Unity para Linux está aparte. ¿Bien? Está en un foro. Esta es una cosa aparte. ¿Ok? Soporte. Se pidió que el soporte conjunto de instrucciones CCE. Dos, tarjetas gráficas con capacidad para DirectX 10, ya hemos del 4.0. El resto depende principalmente de la complejidad de sus proyectos. Requisitos adicionales para el desarrollo de plataformas. Computadora de Mac OS con sistema operativo versión Mac OS 10.12 y Xcode 9.0 o superior. ¿Bien? Android Kit, Android Kit de Desarrollo, Android CK y Java JDK. Y L2 CPP para Android NDK. ¿Bien? Y para la plataforma Windows Universal, Windows 10, 64-bit, Visual Studio de 2015 y con componentes C++ o posteriores y SDK para Windows. ¿Bien? Las dos cosas que mencionan en este caso en los requisitos adicionales son particularmente esto de aquí, que es el Android Studio. ¿Bien? Que es básicamente lo que tiene la base de datos de todas las versiones de Android. ¿Bien? Y el JDK, o en este caso que es el JDK, si vamos a hacer el caso, el Developer Kit de Java. Básicamente son, en este caso, son las herramientas que nosotros pensamos para compilar para Android. ¿Bien? Porque ya, o sea, los juegos en Android, en parte, o sea, se compilan en C++ que para eso pensaríamos el Android Studio o el Android CK y en parte va a compilar también en Java. ¿Bien? Para eso pensamos el JDK. Pero, ojo, que no es lo mismo. El JDK no es el mismo que nosotros usamos para... Lo que nosotros normalmente usamos cuando agarramos, por ejemplo, J-Wloader o algún otro programa que esté hecho en Java, por ejemplo, Minecraft, que está hecho en Java también, es un... otra parte, no es el JDK, sino que es un intérprete. ¿Bien? Nosotros lo que podemos compilar, algo que esté hecho en Java, no lo que necesitamos es el intérprete, sino lo que necesitamos es el JDK, particularmente, que es el Developer Kit. ¿Bien? No es lo mismo. Ok. Ya le digo, el JDK lo descargamos de aquí, lo descargamos de la página de Oracle, ¿bien? Y el Android CK lo descargamos de la página de developersandroid.com, ¿bien? O simplemente ponemos acá, buscamos descargar Android Studio, Android Studio, descargar y sería así, ¿bien? Lo mismo, sería lo mismo, JDK, ponemos Java SE Developer Kit y nos llevaría a esta página, ¿bien? Lo mismo, si buscamos Android Studio, nos va a llevar a esta misma página, ¿bien? Android Studio, ¿bien? Android Studio. ¿Bien? Android Studio nos va a llevar a esta misma página, ¿bien? Eso explicaríamos en algún momento para qué sirve, ¿bien? Realmente son, a ver, tanto lo que es el Android Studio como el JDK, simplemente sirve para el momento de compilar, o sea, nosotros no vamos a utilizar ese programa, sino que lo vamos a utilizar Android Unity al momento de compilar, nada más, ¿bien? Ok. Volvamos a los requisitos. CPU que soporte el conjunto de instrucciones CSE, ¿bien? Vamos a buscar aquí que es CSE. CSE es un protocolo bastante viejo, que de hecho, si nos fijamos aquí, nos dice que el CSE es la primera versión, fue utilizado por la primera versión del Pentium 4 en 2001, ¿bien? O sea, que básicamente nos está diciendo que cualquier procesador que sea a partir de 2001 para la actualidad, va a tener CSE 2, ¿bien? Por lo tanto, cualquier procesador que se hizo después de 2001 para adelante, va a tener soporte para Unity, ¿bien? Y acá vamos, en este caso, GPU con capacidad para X10, Shader Model 4.0, ¿bien? En este caso, lo que nos vamos a encontrar particularmente es que, claro, Shader Model, en este caso, detalles que son cosas muy específicas lo que nos piden, que nosotros no sabemos de qué está hablando, es como muy difícil, ¿bien? Básicamente, el Shader Model, en este caso 4.0, se encuentra en prácticamente todas las gráficas de los últimos años, ¿bien? Digamos, por ejemplo, a una GeForce 2.10, que la GeForce 2.10 tiene unos cuantos años ya, ya tenían Shader Model 4.0, incluso ya tenían 5.0, ¿bien? En el hecho de soporte, diría que aquí es 10, ¿bien? También, gráficas como la 5460, o sea, las gráficas de GeForce, como por ejemplo, la serie 200, la serie 300, la serie 500, no sé, cualquiera gráfica que tengamos nosotros, por más discreta que sea, funcionaría, ¿bien? Tendría ese soporte para Shader Model 4.0. Incluso a día de hoy, una gráfica como es la gráfica dedicada, como una gráfica integrada de una gráfica de Intel, por ejemplo, trae Shader Model 4, ¿bien? Entonces, en este caso, sería compartible con cualquier gráfica de los últimos años, ¿bien? Incluso con gráficas dedicadas de procesadores, ¿bien? El resto depende de la complejidad de su proyecto. Bueno, ya explicamos lo que era el Android SDK. Bueno, en este caso, el hecho de que para compilar para iOS, o sea, para compilar para iOS, o sea, para compilar para cerebrales de Android, de iPhone, vamos a procesar inevitablemente una Mac para compilar, nada más. O creo que hay un servicio en línea que tiene Unity que nos permite compilar para iOS pagando una cuota. No sé cómo es que funciona, pero eso puede, ¿bien? Pero para hoy es para sacar juegos para Unity, para Linux, para Windows, para Mac, para Android, con... teniendo una máquina, una PC, con Windows o con Linux, o... Sí, con Windows lo podríamos hacer, ¿bien? Se nos complicaría si queremos exportar para iOS, ¿bien? Esa es otra cosa, pero bueno. Vamos a venir a este lado y ahora vamos a explicar... Bien, en mi caso voy a contarles un poquito mi experiencia, ¿bien? Yo empecé, cuando yo empecé a usar Unity, tenía un Core 2 Duo, que es un procesador de dos hilos, ¿bien? Y eso fue hace unos cuantos años, de hecho. Y hasta hace poco tiempo, de hecho, tuve un Core 2 Duo también, y también levantaba bastante bien, ¿bien? Yo considero que, a día de hoy, las últimas, por lo menos las versiones más actuales de Unity, en este caso son Unity 2007-2018, funcionan bien. Usamos un procesador de cuatro hilos, ¿bien? Más o menos bien, un procesador de cuatro hilos. Yo incluso, por ejemplo, yo tenía un Tumunapu, que era un procesador de cuatro hilos, que era bastante discreto, y en ese procesador, Unity andaba, pero medio a los tumbos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, un procesador que yo tengo, que es un 2021-30, ¿bien? Perdón, un 34-32-40, es un i3, 32-40, son cuatro hilos y dos núcleos físicos. En este caso, un procesador tan básico como este, que es un procesador, es un i3 de segunda generación, y Unity funcionaba bien, con cuatro hilos de móvil también funciona, ¿bien? Y en mi caso, yo particularmente estoy usando la gráfica discreta. La gráfica, en este caso estoy usando una Intel HD 2500, que es la gráfica que trae dedicada mi computadora, ¿bien? Como bien lo dice, el resto depende principalmente de la complejidad de sus proyectos, ¿bien? En mi caso, por ejemplo, yo con mis recursos actuales, juegos en 2D, yo puedo hacer juegos en 2D, sin ningún problema. Algunos juegos en 3D, sin un apartado gráfico, ya en mi caso se me aplica bastante con la iluminación. Cuando quiero utilizar una iluminación muy, o sea, usar modelos de personajes de alta calidad, o en este caso una iluminación muy, una iluminación en tiempo real, o cosas mucho más complicadas, a mí se me complica, ¿bien? Entonces, en mi caso, por ejemplo, con esta PC que yo tengo, por ejemplo, si nosotros quisiéramos armar juegos para hacer juegos en 2D, por ejemplo, ¿no? Para hacer juegos en 2D, esta PC que yo tengo, que es la Optiplex 6010, es una PC ideal, ¿bien? Y para hacer juegos en 2D, ojo, de muy buena calidad, ¿bien? Ojo, de muy buena calidad. No juegos en 2D sencillitos, nada más, no, no, de muy buena calidad serviría realmente, ¿bien? Para, por lo menos, para desarrollarlos y compilarlos también serviría, ¿bien? Estamos hablando de este PC que particularmente es un PC que, a mí este PC me salió 6.000 pesos, ¿bien? Es un PC que salieron 200 dólares, ¿bien? Otra cosa que ahí particularmente no te dicen, que entre los requisitos sería el espacio, ¿bien? Tengan en cuenta que un proyecto, más o menos, un proyecto normalito de Unity suele empezar entre 500 meias, 1 giga y un poco más también. Yo he llegado a hacer juegos que, con bastantes, claro, en este caso, no con una gran cantidad de recursos tampoco, me llegan a pesar hasta 2 gigas o más, ¿bien? Entonces, en este caso, lo que pesaríamos es bastante almacenamiento también, ¿no? Si queremos tener, hacer un proyecto, más de un proyecto al mismo tiempo, o tener proyectos guardados, almacenados, eh, preciar mucho espacio. También, muchas veces, también hay muchos assets que pesan también. Por ejemplo, el asset del juego 2D, ¿bien? O sea, Unity tiene un juego, un game 2D kit que pesa en torno a los 2 gigas, más o menos, una cosa así. Solo el asset, ¿bien? Cuando después, cuando tú haces el asset, lo vas a poner dentro del proyecto, se descomprime, ¿bien? Y ocupa más espacio, ¿bien? Entonces, por ejemplo, yo les muestro. Yo les digo, por ejemplo, el asset, eh, vamos a ver. El proyecto de, del... El proyecto completo del juego este que yo le digo, del 2D, a mí me pesa, exactamente, vamos a ver. 2.8, 2.8, 2.8, 2.8, vamos a ver aquí. 2.8 gigas, ¿bien? El proyecto, estamos hablando del 2.8, pesa el proyecto, obviamente. Es poco que nosotros lo compilamos, de hecho, cuando lo compilamos pesa mucho menos, ¿bien? Ese juego compilado, ya preparado para jugarse, pesa de... 135 megas, ¿bien? Porque se compila y cuando compilamos otros, solamente se lleva lo que se necesita, nada más, ¿bien? Y se comprime, además, esa información. Pero ya le digo, más o menos, un juego, en este caso, un juego en 2D, una calidad más o menos y con un par de niveles, nada más. Pesa, el proyecto pesa en torno a los 3 gigas, más o menos. Pero eso también se va a depender de la calidad de los modelos, ¿bien? Yo les conté con un caso de un proyecto que tiene modelos, o sea, script, o en este caso, los que son los personajes, son personajes de alta calidad, ¿bien? Y están muchas animaciones, por lo tanto, eso es... O sea, es algo bueno, de buena calidad. Texturas de buena calidad, personajes de buena calidad, y todo en buena calidad, en alta calidad, entonces, pesa más. Seguramente, un proyecto normal, hecho con... Con sprites mucho... Sprites más pequeños, como sería algo como, no sé, como pixelar o alguna cosa de eso, no llega a pesar 2 gigas y poco, ¿bien? Pero capaz que se pesa 1 giga, 1 giga y medio, una cosa así, ¿bien? Pero igualmente, tengan en cuenta eso, que los proyectos en Unity ocupan bastante espacio, ¿bien? Ok. Poca cosa más que lea, realmente. Ya le digo, en mi caso yo sé que, por ejemplo, que yo en mi PC no puedo hacer juegos en 3D, primero que nada porque, claro, en mi caso, no los correría, primero que nada, y yo preciso jugarlos, ¿bien? Yo he jugado con algunos juegos con modelos de calidad básica, ¿bien? Con modelos sencillos, ¿bien? Y así y todo, no los puedo correr todo muy bien tampoco. Entonces, modelos... ¿Se puede hacer 3D? Sí se puede hacer, pero con gráficos limitados, ¿bien? Yo les diría que quizás, ok, Comprarse en este caso una máquina, yo tengo que no tiene la opción a futuro de ponerle una gráfica, no es la mejor opción, ¿bien? Capaz que si te compras una PC, ok, te empezás con una máquina bastante sencilla, como sería esto, que es un procesador, un Core i3, una cosa así, ¿bien? A futuro ponerle más memoria y a futuro podés ponerle una gráfica, ¿bien? Al momento que tú necesites, vayas requiriendo, o sea, que tus proyectos cada vez te lleven a que los juegos tengan una administración más compleja, tengan modelos de mejor calidad, tengas un entorno más, o sea, un mapa mapeado más grande y con mejor calidad, los haces de mejor calidad, ahí vas a precisar una gráfica más potente, más poderosa, ¿bien? En mi caso, yo no voy a poder hacer con esta máquina, no voy a expandir mucho más, porque de hecho esta máquina no soportaría una gráfica, ¿bien? Y no soportaría más allá de la memoria que tiene actualmente, ¿bien? O sea, en mi caso, esta máquina sirve para, va a servir para desarrollo, sí me va a servir, pero como yo no la pensé, compré particularmente para desarrollo, sino que la compré para un uso general y que además, después, la estoy utilizando para cosas, no es lo mismo. Yo, si hubiera pensado en una máquina para desarrollo, me voy a comprar una máquina que a futuro yo lo podría mejorar bastante, ¿bien? Porque el detalle es que cada vez Unity va pidiendo más cosas, ¿bien? Ya le digo, yo empecé usando Unity, por ejemplo, Unity 5, Unity 4, y en Unity 4 los requisitos gráficos eran menores, ¿bien? Porque se usaban APIs más económicas, como en algún momento se usaban APIs como OpenGL, como DirectX 9, ¿bien? Y OpenGL 3, OpenGL 2, y DirectX y otras versiones de DirectX, pero todavía existía DirectX 11, por ejemplo, ¿no? Pero a día de hoy se van, ya, se van a comparar con Vulkan, con DirectX 12, con Vulkan, con DirectX 12, con, sí, con DirectX 11, o sea, por estilo, y cada vez, cada vez precisás, si tú querés hacer, mejorar la calidad gráfica del juego, inevitablemente vas a tener que ir por APIs más modernas, ¿bien? Que soporten esa calidad nueva, y inevitablemente vas a tener, vas a precisar, eh, mejor hardware, ¿bien? Y bueno, esto sería todo, ahora sí, nos vemos en la próxima, ¡hasta luego!